Soy chica, después de cinco minutos ya salí en especial Sin haberme, sin tocarme, algo dentro se encendió En dos ojos, el cielo se te ha ido olvidando de mí Esos días, a tu lado me señaló que es verdad Y más tiempo te termina para comenzar a amar En dos ojos, el cielo se encendió Para sonido, dejar mi corazón Sienta mi vida, y ahora no hay problema Sé que el volón, de ahora la noche se sienta En dos ojos, el cielo se encendió 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 Y en dos ojos, el cielo se encendió Y esta es mi vida, solo pero no hay gol Me comencé por ensañar, pero pesé el asesino Pero no hay gol Me comencé por ensañar, pero pesé el asesino Pero no hay gol Me comencé por ensañar, pero pesé el asesino Pero no hay gol Me comencé por ensañar, pero pesé el asesino Me comencé por ensañar, pero pesé el asesino